Música Diputados de la mesa de la Unidad Democrática se encadenan en el CNE para exigir activar el revocatorio. Los villanos aseguran que el salario mínimo no les alcanza para sobrevivir. En deportes comienza el recorrido de la Llama Olímpica a ser extendida en Olimpia. En espectáculo muere el cantante ícono del Punk Prize a los 57 años. Amigos, bienvenidos a la presente emisión informativa de TVD Noticias. Les saluda Jennifer Materán. A continuación las informaciones. En horas de la tarde de este jueves, un grupo de al menos siete diputados de oposición se encadenaron en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Esto para exigir al interrector la entrega de las planillas para activar el referéndum revocatorio. Mario Oriangulo nos informa. El grupo de siete diputados de la Asamblea Nacional que se encadenaron dentro de la sede del Consejo Nacional Electoral fueron desalojados por la Guardia Nacional Bolivariana. Así lo informó la mesa de la Unidad Democrática a través de su red social Twitter. Entre ellos se encontraban Juan Requeses, Milagro Paz, Conrado Pérez, José Antonio Mendoza, Marcos Bozo, María Beatriz Martínez y Milagro Valera. El objetivo, solicitar ante el Consejo Nacional Electoral las planillas para activar el referéndum revocatorio. Para TVD Noticias, Mario Oriangulo. También en el estado de Trujillo, parlamentarios cumplieron con esta acción en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Hacer una protesta pacífica y nos vienen a violentar. Venimos a solidarizarnos con los diputados a la Asamblea Nacional que está en el CNE exigiendo las planillas. Queremos una solución a la crisis en Venezuela y queremos que sea pacífica. No violenta. De manera violenta nos quieren sacar. No me agarres, un padre. No me agarres. No me agarres. De manera violenta, con armas nos quieren sacar. Esto no lo podemos permitir. Lo estamos haciendo por Venezuela. Lo estamos haciendo por Trujillo. No es posible que la Guardia Nacional esté recibiendo órdenes para que vengan de manera violenta a interrumpir una protesta pacífica. Le estamos exigiendo a TV6 Lucena que nos dé la planilla porque queremos referéndum revocatorio. En nombre de la mayoría del pueblo venezolano que está sufriendo, que está padeciendo los problemas que vivimos en el país. No me agarres, no me agarres, no me agarres, no me pude, no me pude, pero no me pude. Estamos buscando una salida constitucional y pacífica a esta crisis que estamos viviendo. Y por eso estamos protestando en nombre de todo el pueblo trujillano, todo el pueblo venezolano y lo vamos a mantener en esta lucha. Nosotros vinimos aquí al CNE como en todo el país, como inclusive en el CNE nacional. Y varios diputados se encadenaron al CNE como una muestra de decirle a TV6 Lucena, TV6 entrega las planillas ya. Porque el pueblo venezolano desea el referéndum revocatorio. Ahora nosotros vinimos aquí de manera pacífica y nos encadenamos a la puerta del CNE y la Guardia Nacional, por desgracia, realmente fueron muy agresivos y no permitieron sino hasta el final. Gracias a Dios que al final tuvieron la conciencia necesaria para retirarse y terminar esto de manera pacífica. Nosotros le combinamos a la fuerza pública que actúen decentemente, que actúen para defender al pueblo venezolano. Nosotros no estamos en ningún momento, en ningún momento intentamos romper con el orden público. Médicos en el Hospital Pérez Emilio Carrillo del municipio Valera solicitan la renuncia de directivos del área salud regional ante la crisis que enfrenta ese centro hospitalario. Rangira Briseño nos informa. Respaldado por médicos y personal del centro de salud, el doctor Francisco Ramos, jefe encargado del departamento de ginecología y obstetricia, hizo un llamado de atención a las autoridades tras las fallas en medicamentos, insumos médicos y condiciones de algunas áreas del hospital. Hay las estadísticas, las estadísticas las mantenemos, somos los médicos, como muy bien lo dijo el doctor Virgilio Vázquez, junto con el cuerpo de enfermera. Aquí la mayoría de la población está consiguiendo sus insumos médicos quirúrgicos, es a través de los mercados legales e ilegales que hay. Doctora, usted nunca ha visto un animal en sus 33 años que ha estado aquí, yo ayer vine a Salepartos y habían moscas, moscas, los vi personalmente. Se lo dije al señor Guadama, doctor, estamos esperando que llegue material para limpiar. Los accesos de paredes son múltiples los que tenemos, ya voy a sacar las estadísticas, ¿por qué? Porque no es nada más un solo acceso de paredes de 116 cesáreas que usted nombra allá en esa declaración, eso es totalmente falso. Tenemos equipos dañados, dos equipos de ultrasonido de alta tecnología dañados desde el año pasado y no nos dan respuesta. Yo hablo, yo hablo con la licenciada Soralí, que es la jefa de intendencia, y no nos dan respuesta. Hablo con la licenciada Carmen Berrío y no nos dan respuesta. Hablo con usted y no nos dan respuesta positiva. Hemos estado reunidos aquí con el general Briseño, que estuvo aquí un día antes de usted agarrar la dirección del hospital, se nos ofrecieron cosas y no se nos han cumplido. Estuvo el mayor Salazar enviado por el gobernador y tampoco se le dijo el cuerpo médico las cosas, los déficits que habían acá, y tampoco hemos obtenido soluciones. Ramos aseguró que médicos residentes del posgrado han recibido amenazas tras la firma de un documento. Debo denunciar también que nuestros residentes del posgrado, que son 19 residentes entre R1, R2 y R3, y somos 18 los médicos especialistas del departamento, lo que asumimos la responsabilidad de haber firmado un documento para sacarlo a la luz pública porque no aguantamos más. En Semana Santa, médicos del departamento, residentes y especialistas, fueron amenazados de muerte porque los familiares no conseguían los insumos médicos quirúrgicos. Hace una semana hubo una reunión con nuestros residentes, llamados por el doctor Alcalá, que es el médico coordinador de docencia e investigación de la parte de Fundasalud, junto con la doctora Tineo, el jefe personal de Fundasalud y el abogado de Fundasalud. El doctor Colmenares, jefe del servicio encargado de ginecología, quiso entrar a la reunión conmigo y se nos fue negada dicha invitación. Ellos fueron llevados allí para un tema, y el tema era tratar del posgrado en cuanto a materia de educación, en cuanto a materia académica. Allí lo que hicieron fue una amenaza contra ellos. Es parecido a un, voy a usar la palabra, que está en boga en este tiempo en Venezuela, que es el psicoterror. Se les dijo que no podían estar más firmando documentos, ni estar buscando las soluciones a lo que el pueblo quiere, pues, la dotación de insumos médicos quirúrgicos. El grupo de médicos exhorta a las autoridades de salud al diálogo y a aplicar estrategias para mejorar el servicio del hospital hacia los pacientes. Para TVT Noticias, Rangira Briseño. Autoridades de Fundasalud y del Hospital Central de Valera desmintieron las denuncias realizadas por un grupo de médicos y enfermeras del Hospital Dr. Pérez Emilio Carrillo. Mario Oriangulo nos detalla la información. El doctor Segundo Urbina, presidente de Fundasalud, explicó que durante el primer trimestre han nacido 2.179 niños en el Hospital Central de Valera, negando así las declaraciones emitidas por médicos y enfermeras de este hospital y rechazando que los mismos no hayan presentado cifras en las denuncias emitidas ante los medios de comunicación. Queremos desmentir categóricamente unas informaciones que han salido de personas inescrupulosas en lo que respecta a la mortalidad neonatal. Nosotros aquí en el Estado de Trujillo, responsablemente desde el año 2013, en el que llegó el camarada gobernador del Estado de Trujillo, el camarada Henry de Azur, Raja Silva, con los primeros combatientes, con todo el equipo de Fundasalud, hemos estado haciendo el trabajo para que la mortalidad neonatal cada día disminuya más. Y le podemos decir que en el primer trimestre de este año tenemos una tasa de mortalidad neonatal muy por debajo de la media venezolana, que está alrededor del 11%. Es lamentable que inclusive haya personas que dicen que son jefes de servicio, personas que son epidemiólogos, pero que lo que están tratando es de armar un show mediático, cuando la realidad es otra. Yo pregunto, le pregunto a todos ustedes, si eso fuese verdad lo que describió este mentiroso e irresponsable jefe de servicio de ginecotetricia, el doctor Luque, de que dice que hay moscas, que es insalubre, que no están operando en condiciones, eso indica, cuando tú dices todo eso, que todo el mundo se infecta. ¿Y cómo es esto? Que entonces los niños nacen y salen bien. Yo quiero hacer esa pregunta, porque ellos no te han demostrado, no han demostrado, y las demostraciones de que las cosas están o no están funcionando son indicadores de salud como lo estamos haciendo nosotros. Ellos en ningún momento mostraron cifras. Por otro lado, la directora del hospital del municipio Valera negó que hayan actuado de forma arbitraria en el caso de la toma de la sede del gremio de enfermeras ubicada en ese centro hospitalario. La solicitud de esa sede se ha realizado desde hace aproximadamente dos años. Se hizo efectiva con documentos a partir de un año. La señora Zulvia siempre se negó. Pues nos reunimos la presidenta de enfermería de Caracas, representaciones del colegio de enfermeras a nivel nacional, con la señora Zulvia. Y, pues, se desmascaró todo. Quedó totalmente desmascarada la señora Zulvia, porque ella en realidad nunca había dicho de que sí tenía documentos solicitando la sede, de que sí tenía documentos solicitando ese espacio para ser utilizado para otra. Y, inclusive, hace un año a ella se le dio una alternativa de un funcionamiento en un área donde ella anteriormente funcionaba. Ella en todo momento se negó, cosa que nunca le había dicho a la presidenta de la Federación de Enfermería. No pidió disculpas a la señora Zulvia, pero sí la presidenta del colegio de enfermeras pidió disculpas. Además, quedó bastante apenada por la situación. Se quedó de que se iba a buscar un sitio fuera del hospital donde funcionase cabalmente el colegio de enfermeras y, bueno, que los bienes estaban resguardados y protegidos en el hospital. La directiva del hospital reiteró que los inmuebles no están secuestrados y los mismos serán devueltos de acuerdo a los procedimientos legales que se están tramitando. En este sentido, las autoridades de la salud aseguraron que estas acciones tomadas por la enfermera Zulvia Torrealba son protestas políticas y no en beneficio del gremio. Para TVT Noticias, Marjuri Angulo. Nos corresponde hacer la primera pausa, quédense allí, ya regresamos con más información. Les recordamos, amigos, que nos pueden escribir en la red social Twitter, arroba TV2D. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!